En la Nochebuena se registraron 23 hechos viales en el estado Táchira, 23 hechos viales que involucra 15 de ellos, los motorizados y una vez más son los protagonistas de los incidentes viales en el estado Táchira. Ocho de ellos vehículos que colisionan con objetos fijos durante la madrugada del día 24 para 25. Ese fin de semana, un día movido por parte de las atenciones de Protección Civil Táchira, las protecciones civiles municipales, de manera conjunta con el Cuerpo Bomberos de San Cristóbal. 37 personas que resultaron lesionadas en estos 23 hechos viales, donde lamentablemente tenemos una persona fallecida. Lo que sí es importante resaltar que para la fecha, hoy 26 de diciembre, tenemos la cifra más elevada en cuanto a hechos viales en el estado Táchira. Ya sumó un total de 95 hechos viales, donde promediando entre los 26 días estamos hablando que son 4 hechos viales diarios que se vienen registrando en el estado Táchira. Asimismo, es la cifra más elevada en cuanto a lesionados, 121 lesionados en estos 95 hechos viales en el estado Táchira, y donde tenemos 9 personas fallecidas para el momento del mes de diciembre. Y una vez más, le exhortamos a la población táchirense, a los conductores que están detrás del volante, tomar conciencia. El uso y la orientación de las normas de tránsito son fundamentales para poder desplazarse en las principales arterias viales en el estado Táchira. El ciudadano gobernador, conjuntamente con el director de Seguridad Ciudadana, Wilman Torres Rivera, es donde ha orientado a desplegar todos los funcionarios, estar muy atentos, realizar lo que son las acciones preventivas en las principales arterias viales en el estado Táchira. Pero si no existe la corresponsabilidad por parte del conductor, nosotros no podemos reducir lo que son los hechos viales en el estado Táchira. Se estiman algunas precipitaciones, lo que es en la zona norte del estado Táchira, nubosidades extraordinarias que nos ingresan desde el suroeste de nuestro estado, de igual manera del norte del estado, y donde se podrían registrar precipitaciones. Lo que sí es importante es que se van a registrar bajas temperaturas en estos próximos días y fundamentalmente en el último día del año, el 30 y 31 de diciembre, es por ello que se mantiene el pacheco decembrino en el estado Táchira.